Vamos a las noticias locales. En pie de guerra están los pobladores de la Junta Vecinal Plaza O'Higgins de Yoyeo tras la determinación de instalar en la antigua gobernación de Yoyeo el expatronato de reos de gendarmería. Aseguran que la presencia de reclusos que optan a beneficios a cambio de firmar se transformará en un peligro para este añoso barrio residencial de Yoyeo. Amanecieron con la idea firme de revertir la medida. Los residentes de la Junta Vecinal Plaza O'Higgins en Yoyeo se reunieron esta mañana para hacer público su más absoluto repudio a la idea de instalar en las dependencias que hasta hace algunos meses ocupaba la gobernación de San Antonio y Yoyeo el llamado Centro de Redaptación Social CRS de Gendarmería. Es el antiguo patronato de reos, lugar donde entre otras cosas aquellos internos con beneficios de salida deben plasmar su firma. Este transitar de reclusos pondría en jaque la seguridad de los residentes a juicio de los vecinos. Nosotros nos enteramos de que iban a instalar nuevamente acá la oficina, siendo que hay un edificio de justicia que puede ser en el barrio cívico allá en Barranca, pero no acá en el centro donde es residencial, más encima hay colegios, la plaza, también el tema de la plaza de acá de La Estrella, mismo Carabinero mantuvo el sistema de delincuencia, ahora van a abrir la plaza de Yoyeo, la van a entregar, entonces imagínate un florelito van a poner aquí, entonces eso es complicado para los vecinos. Pretenden reunir una serie de firmas que permitan llamar la atención de las autoridades que deben adoptar la determinación del traslado, por eso los vecinos aseguran que buscarán todas las instancias para evitar esta instalación. Aquí se está intentando soslayar lo que pasa con la opinión de los vecinos para tomar una decisión que a todos nos parece absolutamente incómoda y que en realidad nos va a hacer mucho daño. No avisan, no nos pasan, no hay participación nuestra en las oficinas del gobierno ninguna, porque los pasan por alto y eso es malo, es malo porque hay desunión entre los poderes del gobierno y la comunidad, porque aquí la calidad de vida va a cambiar totalmente. Un edificio es mucho para eso, se lo digo con conocimiento de causa y se lo reitero, basta con una pieza, un escritorio y un libro y punto, y un funcionario que controle eso, nada más. No necesitan un edificio que paguen 200, 300 mil pesos o 600, 600, mire, 600, están botando la plata. Lucha que no es primera vez que han dado, ya que en 2007 la calle Santa Rita había sido escogida para la instalación del patronato de Rebos. Solo la oposición de los vecinos y reuniones con autoridades dieron sus frutos. Ya nosotros tuvimos anteriormente un problema similar cuando nos querían instalar esta oficina aquí en Santa Rita y también nos opusimos, fuimos a conversar, creemos que con quienes nos correspondía hacerlo en aquella ocasión y bueno, hubo una reunión en la gobernación provincial y en aquel tiempo estaba recién llegado don Víctor Torres como gobernador y la verdad es que fue él el que intercedió por nosotros y nos ayudó y se tomó la determinación de no traer hacia Lolleo esta oficina y de ahí ya se fueron a Barranque. El tránsito permanente por este sector se transforma en una amenaza para estos pobladores que esperan golpear todas las puertas que sean necesarias para impedir que el centro de readaptación social de Gendarmería se instale en el corazón de su barrio.